Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto y mi ilusión Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora por tu pasión Bienvenidos y bienvenidas a mi primera cita con Paulina Tamayo Y con este musical inicio ahora sí damos la bienvenida a todos los que se han conectado en primera cita con Alondra Santiago Y esta vez dándole la bienvenida a Paulina Tamayo Recuerde que estamos en el canal de Ingobernables Le agradecemos que se suscriba, que comente, que dé me gusta Que apoya a los medios digitales y sobre todo a este programa que lo hacemos con muchísimo cariño Paulina no sabe lo orgullosa, lo feliz, lo emocionada que estoy de tenerla aquí en el set de primera cita Mi Alondra querida, muchas gracias por invitarme Yo estoy más encantada todavía Y quisiera primero felicitarte Tienes una voz hermosísima Y yo estoy segura de que va a ser una linda entrevista Así es, yo la verdad que estoy muy feliz Y este programa es para conversar, es para conversar y sobre todo conocerla Porque usted es la más grande del Ecuador, ¿no? No es tan bella Y quiero saber mucho más de usted La he seguido desde que llegué también al país He escuchado su melodiosa voz Los pasillos me encantan también porque la he escuchado Y siempre hay que honrar a nuestros artistas y usted es una maravilla ¿Cómo es Paulina Tamayo o cómo ha sido Paulina Tamayo en una primera cita? ¿Cómo es usted en una cita? A ver, depende ¿Qué tipo de cita sería? Una cita romántica, a ver Romántica A ver, te voy a ser súper honesta Mi Alondra Toda mi vida ha estado siempre anclada al arte Yo empecé a cantar Empecé a cantar a los cinco años de edad Y a los seis años de edad ya fui una artista profesional Entonces, como que citas, citas así amorosas No ha habido muchas en mi vida Quizá porque igual El tiempo va pasando y uno se va poniendo como un poquito más exigente Y mi vida siempre ha estado sumergida en lo que es el arte Involucrada en el arte Totalmente Y entonces, ¿su amor es el arte? ¿Es la música? Toda la vida El amor mío, mi amor es mi público, mi arte Mi voz, mis canciones Mi Dios, mi familia ¿Y cómo entonces, hablando ya, dejando a un lado el amor? El amor así de pareja Pero pensemos en Paulina Tamayo como amiga, por ejemplo Cuando está en una reunión de amigos Y alguien le dice ¿Sabe qué, Paulina? A mí no me gusta el pasillo ¿Qué hace usted ahí? Todavía no me ha tocado No se atreve Todavía no me ha tocado Y no se atreverán Porque saben que yo soy una artista súper pasillera Y sí tengo un grupo de amigas De compañeras Excompañeras del colegio Y quizá ese es el único grupo de amigas que tengo Alondra, mi vida está siempre, siempre En el arte Y si no estoy ensayando Estoy en la televisión Si no estoy en la televisión Estoy en la radio En entrevistas Y este es mi mundo Y no se da también un tiempito Para, qué sé yo Tal vez disfrutar de otras cosas O eso para usted Es lo que debe ser en su vida ¿No ha necesitado de otras cosas? Te juro que no Esto es lo que debe ser Y este Creo Y estoy convencida Que Dios me mandó este mundo para esto Paulina Desde los cinco años Y me dice que ya desde los seis Ya bueno Ya era una artista ¿Cómo empieza A los cinco años chiquitita? Yo recuerdo Bueno A los cinco años Estaba con mi mamá Como es actriz Estaba al lado de mi mamá Y yo cantando también una canción Se llamaba Cinco Patitos Algo así Pero no podría compararme con eso ¿No? ¿Cómo a los cinco años Paulina Tamayo dice Yo quiero cantar Esto es lo mío Yo quiero cantar Porque en casa Quien cantaba primero Es mi hermano Fausto Que fue comandante general de la policía también No se dedicó a la música No se dedicó al arte Pero mamá cuenta Que los músicos Que iban a ensayarle a mi hermano Fausto Siempre estaba la Paulinita molestando Yo quiero cantar Déjenme cantar Yo quiero cantar Entonces tanto molestaba Que un músico le dijo a mi mamá A ver ya, 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 ya Le dejemos Como nosotros decimos Niños guaguas Déjele que la guaguita cante A ver Vamos a cantar Paulinita Entonces yo empiezo a cantar Y canto Un albazo que se titula Pajarillo que cantabas Pero obviamente Porque yo le escuchaba A mi hermano Fausto cantar Claro Y ese es un albazo que dice Pajarillo que cantabas Una mañana serena Una mañana serena Aún nos das del alivio Y a mí me aumentas la pena A mí me aumentas la pena Canté ese albazo Dice mamá Con todo el sentimiento Me sabía la letra completa Muy acompasada Y súper afinada Entonces A raíz de eso Mi mamá escucha Que en una radio De aquí de Quito Radio Éxito Por cierto Que ya no existe Que era de Don José Rodríguez Santander Había un festival Para aficionados Y mi mamá Me lleva a la radio Y gano ese festival Cuando tenía Casi seis años de edad El premio De este concurso Era ir A Tulcán A participar En el concurso El Rumichaca de Oro Donde participaban También aficionados colombianos Ya Pues entonces La Paulinita Ganó ese concurso Del Rumichaca de Oro Y ahí es donde Me dieron el título De artista profesional Ya cuando cumplí Seis años de edad Paulina Qué maravilloso eso Y contra quién Estaba también compitiendo En ese concurso Habían algunos No, no, no Yo era la única niña Era la única niña Había así Aficionados colombianos Ya todos grandes Aficionados ecuatorianos Ya grandes Pero yo era la única niña Artista profesional Desde los seis añitos Y estaba viendo Algunas entrevistas Y me dice que cantó Ante Chabuca Granda ¿No? A los nueve años de edad Fui invitada Por la embajada ecuatoriana En Lima Para hacer unos Unos shows En Lima De la Niña prodigio ecuatoriana Entonces Cuando estaba En una reunión Me acuerdo Esto así muy bien Estaba Doña Chabuca Granda Y Estaba espantada Porque me quedaba viendo Con unos ojos así Grandes Y decía Wow Pero qué voz de la niña Entonces Cántate un pasillo ecuatoriano Y yo empiezo Señor No estoy conforme Con mi suerte Ni con la dura Ley que has decretado Y todo el mundo Era Mire, mire Yo regreso a ver Y estaba llorando Doña Chabuca Granda ¿Y usted ya sabía Quién era Chabuca Granda? ¿Ya la había escuchado? Bueno Con mis nueve años de edad Todavía Bueno, sabía que era Un personaje importante Pero con los años Llegué a descubrir Que era pues Un astro ¿No? Claro ¿Y su mamá Y su papá ¿Qué le decían eso? ¿Siempre la acompañaron? ¿Quién la acompañaba a los días? Mi mamá Mi mamá ¿Su mamá que canta también? Mi mamá canta lindo Creo que la genética musical Viene de parte de mamá Un poco de papá también Pero Creo que es de mamá Mi mamá es de Loja Y mamá es sobrina y nieta De un gran compositor De música ecuatoriana De don Alberto Valencia Y dicen que en Loja Salen muchos artistas también En Loja Eso dicen en Loja El que menos El que menos Canta o toca un instrumento Qué bueno Paulina Entonces la música Para usted Ha sido el recorrido De siempre ¿Y cómo era entonces Paulina en el colegio? ¿Siempre le decían Canta algo Paulina? ¿O siempre en estos Los matutinos El minuto cívico Siempre estaba cantando? Me imagino En la escuela Estrellita de Navidad Que no sé qué Que día de la madre Que día del padre ¿Quién? La Paulinita En el colegio Que día del amor Que día de la urbanidad Que nos quiera cantar Paulinita Entonces sí Sí siempre Pero bueno Sí fue época Un A ver Un poquito complicada Porque Una de las De los parámetros Que mi mamá Me puso siempre Y me decía A ver Tú vas a seguir cantando Mientras sigas Siendo buena alumna Porque te van a preguntar En alguna entrevista Paulinita Y amas de cantante ¿Qué es? Así me decía mamá Entonces No, 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 no Eso de cantar Está bien Y ha estado Pero usted se va a seguir Preparando Entonces me tocaba Ser buena alumna En la escuela En el colegio Porque mi mamá decía Si bajas de calificaciones Dejas de cantar Claro Y nunca pensaste ser Algo más que cantante Por ejemplo Bueno yo voy a seguir En la música Pero también voy a estudiar Medicina Jamás se te pasó por la mente No, no, no Ni tu madre tampoco Te dijo que lo hicieras No, no, no Yo estudié la escuela Estudié el colegio Y después seguí Seguí idiomas En la universidad Pero era más Por complementar Y a lo mejor dar un poquito De gusto a mi mamá Pero yo entré Al conservatorio También recibí Unas clases De actuación Con don Ernesto Albán Y eso entonces Es lo que a mí me llena Yo fui secretaria Taqui Mecanógrafa Del Ministerio De Bienestar Social Que por cierto Ahí conocí Al papá de mis hijos Que era mi jefe Entonces Pero fue simplemente Por complementar Un poco La A llenar los espacios Pero siempre ha sido Mi vida la música Ay Paulina Pero entonces cuénteme Cómo llega a enamorar También al papá De sus hijos Porque yo me imagino Que esa voz Enamora a cualquiera A ver ¿Por qué me gustó El papá de mis hijos? Porque no sabía Quién era Paulina Tamayo Él venía de estudiar En los Estados Unidos De sacar un posgrado En la universidad De Tulane En Luisiana Y entonces llega El famoso Ingeniero Muñoz A revolucionar El Ministerio De Bienestar Social Y la Paulinita Era la secretaria Entonces Alguna vez Hubo una reunión Y conversábamos Con el ingeniero Yo le decía Ingeniero Muñoz Y él Niña Paulina Entonces Todos ingeniero Hágale cantar A la Pauli Vea Pero si la Pauli Y él dice Pero usted es cantante De veras ¿Y qué hace aquí En el ministerio? Le digo No ingeniero Mi primera profesión Es cantar Y aquí estoy Simplemente porque Yo quiero llenar Mis espacios No quiero estar En mi casa Entonces me dijo Entonces vamos A hacer una reunión Entonces vamos A la reunión Y empezamos a cantar Yo toco un poco La guitarra Y empiezo yo Parece mentira Que no pueda Y el ingeniero era Con la boca abierta Después de unos días Me declaró ya Su amor Y claro Yo siempre vi En el ingeniero El Billy Como yo le digo Es Guillermo Una persona A la que siempre Admiré Por su inteligencia Porque es un hombre Muy culto Muy instruido Muy de sapiencia Y entonces Me conquistó Me conquistó Y tuvimos Dos hijos hermosos El Billy Que es el mayor Que hoy es Nuestro manager El Billy Es un ingeniero En sonido y acústica Y canta muy lindo Lo he escuchado Sí, sí Sacó por ahí La genética Y después tenemos A la Paulita Que es una ingeniera En negocios internacionales Y diplomacia Y mi Paulita Vive en España ¿También canta? Canta hermoso Pero no se dedica A la Paulita Si no quiere Pero canta lindo Y es una de las primeras Personas en juzgar Cuando ve algo malo O alguna cosa Que no estuvo bien En un show Entonces mamita ¿Qué pasó? Mamita Desafinaron Mamita esto Entonces tiene un oído Terrible Pero bueno Yo sé que la Paulita Está feliz Se casó con El amor de su vida Que es el Martín Que es un teniente Del ejército español Y la felicidad De mis hijos Es mi felicidad Qué lindo Paulina Yo la escucho Y cuando vi en la entrevista Y la veo La veo con mucha dulzura También O sea Creo que No es una persona De esas Que aparenta ser dulce Y cuando la conocemos No, no Hay mucha dulzura Yo me siento aquí Como un abrazo musical Y como que ya nos conocí Sí, sí Y Paulina ¿Siempre has sido así Con tus hijos De dulce? ¿O hay un carácter Ahí escondido También bien estricto? Como madre ¿Cómo eres? A ver Yo soy dulce Soy tranquila Soy acolitadora Cuando lo tengo que ser Pero cuando tiene que caer el guante Y les cae Y les cae Porque también yo digo Hay que estar como mi mamá dice Con la vara Y también con el dulce aquí Claro Entonces cuando hay de dulce Es dulce Pero hay que dar con la vara Tocadar ¿Y qué te molesta? ¿O qué te podría molestar? ¿O enojar? Tal vez, bueno Tus hijos ya son grandes y todo Pero a lo largo de la vida Con tus hijos chiquitos ¿Qué podría sacarte así de quiso Y decir No, eso no está bien Willy Eso no está bien Pau ¿Qué podría? De toda la vida Lo que me ha molestado No solo en mis hijos Es la mentira La mentira y la impuntualidad Mira, soy una persona súper puntual Y súper honesta Que aunque a mí me toque pasar A veces ratos amargos O colorados Como decimos Yo digo la verdad Y eso yo les decía a mis hijos Pero si yo encuentro O hay una mentira Me hacen sentir tan mal Porque es como que Me quisieran ver la cara De bobita De tontita Y a veces digo Bueno Podrá ser que la carita tengo Pero ningún pelito de boba Pero tus niños jamás Nunca te mintieron O por ahí No, sí, sí Como todo niño Como todo niño A veces Miren esa tazota Esta taz está más grande que yo Ahí hay bastante tecito Para calentar Frío está Está quito Frío Está frío Sí, sí Ahora mismo un día Un poco frío Nubloso Medio triste Pero aquí le vamos a poner la alegría Aquí le ponemos Y hablando de ese tema De la tristeza ¿Usted siempre canta En los momentos tristes En los momentos alegres O hay un momento En donde usted dice Quiero estar en silencio Quiero aprovechar este silencio O la música siempre está ahí Siempre está pensando en eso No, sí hay momentos De relax De silencio Donde necesitas Encontrarte contigo Pensar en muchísimas cosas En tantas cosas Que te da la vida Yo tengo una familia grande Tengo a mi papá De 86 años de edad Tengo a mi mamá A mis hermanos Y entonces el entorno familiar No siempre O sea Así color de rosa Así color de rosa Y sí Sí los momentos Que quisiera estar en paz Pienso en cómo ayudar A mi familia Cómo ver Por mis hermanos Por mi mamá Por mi papá Soy una persona Que me gusta Ayudar y colaborar Y eso Eso a mí me hace feliz Claro Te hace feliz Eso me hace feliz Y en el momento triste ¿Cuál es la canción Que se te viene a la mente? Cuando estás así triste Cuando estás nostálgica Esta es la canción Que me va a sanar Vas a creer que no son Este temas nacionales No Por ejemplo Me encanta cuando estoy triste Escuchar a Leonardo Fabio Sí Me encanta Escuchar a Camilo Sesto Por ejemplo Mi tristeza es mía Y nada más Mi tristeza es mía Hay canción Y cuando está alegre La canción que canta Y cuando estoy alegre Me encantan las cumbias Me encanta la música cubana Me encantan las bombas Bueno Y cuando estoy alegre Sí disfruto de los ritmos también Que son así Un bolerito Un bolerito cubano Si quieres Para cantar Sí A ver ¿Cuál sería? Pero voy a agradecer también A mi Omarcito Castañeda Que es nuestro guaguazo Y le digo guaguazo Porque tiene solamente 20 años Y el Omar Mide casi 2 metros Y claro Al lado de él Yo soy una polguita ¿Y será que lo Podemos sentarlo aquí Al Omar? Perfecto Ahora lo sentamos Hacemos una pausita Ok venga 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 Omarcito Que esto igual Esto es un programa Que quiero que se vea Así totalmente natural Acá mi precioso Bueno pues sí Mide 2 metros Sí mira Sí 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 Póngase por acá Mi precioso Eso Yo me siento acompañada Con usted Perfecto Eso mi Omarcito ¿Quieres sentarte? Sí por supuesto A ver Ahí regale una silletita ¿La silla o prefiere El cajoncito? El banco El banco El banco mejor Para cantar Esto Para cantarnos Un bolerito Eso Sí Perfecto Sí Ya Ahí Ahí está mi hijo Y ya que hicimos Todo el arreglo Rapidito Movimos silla Movimos todo Y micrófono Aquí está con nosotros Omar Castañeda Que tiene 20 añitos Y efectivamente Como dice Paula Paulina Es alto Es bastante Por eso no nos paramos Nosotras Porque somos Somos pequeñitas Pero ella está Talentosísimo Y vamos a cantar Este bolerito Que Paulina Me la va a regalar De alguna forma Empiezo yo Un pedacito Nada más Y quiero que sepas Que te lo voy a dedicar Con todo amor Porque admiro Admiro como nadie La cultura De tu país De Cuba Y los grandes cantantes Que ha dado Gracias Paulina A ver sería Se me dice Si estoy afinado O no ¿Qué te importa Que te ame Si tú no me quieres ya Adelante El amor Que ya ha pasado No se puede Recordar Fui la ilusión De tu vida Un día Lejano ya Hoy represento Al pasado No me puedo Conformar Si las cosas Que uno quiere Se pudieran Alcanzar Tú me quisieras Lo mismo Que veinte años Atrás Con qué tristeza Miramos Un amor Que se nos va Es un pedazo Del alma Que se arranca Sin piedad Ay Qué hermoso Yo también Se me pone el corazón Apretado de la emoción Gracias Qué voz Qué voz Y seguimos Seguimos con Omarcito aquí O Seguimos con Omar Así que se queda en la entrevista Qué maravilla Paulina Tienes un sentimiento Que de verdad Que tengo ganas de llorar Y sobre todo Porque me has Me has llevado a mi país Y a esa voz Y tienes un sentimiento Muy Caramba La primera vez que lloro aquí Pero se te nota ese sentir Y siempre en cada canción Hay ese sentimiento Esa emoción Cuando cantas Te transportas A lo que dice la letra O en ti Hay otra memoria Que te lleva a cantar así Hay otra memoria ¿Cuál Paulina? Hay otra memoria Porque mi preciosa Alondra Nosotros los Los artistas También tenemos una vida Como el resto Tenemos momentos lindos Tenemos momentos alegres Y también momentos duros Y muy difíciles Que obviamente Y no necesariamente Podemos pregonar Porque nosotros estamos Para llevar un poco de alegría También ser un bálsamo Para las penas Pero nosotros mismos Nos curamos No nosotros mismos Entonces Hay momentos difíciles En mi vida Y ha habido un momento Tan difícil Que haya tenido que pararse En el escenario Pensando en ese momento difícil Y decir Tengo que curarme aquí mismo Y tengo que darle todo el sentir A las personas que me escuchan Porque El público Nuestro público Es nuestro curador Es nuestro bálsamo El público es El que nos levanta el ánimo El público es el que Yo creo Que como uno transmite Ustedes sienten Mi público hermoso Cuando uno no está entregándose Por entero Algo le pasa A la Pauli Y entonces Con el aplauso Y el cariño de ustedes Me olvido Me olvido Mientras duran Los 45 minutos Hora, hora y media Que están en el escenario Lo más triste Es Bajarse del escenario Y continuar Llegar al camerino Y darte cuenta Que ya no está Tu público ahí Y que tienes que salir sola De lo que te agobia Ay, Paulina Y así mismo es Y uno tiene que curarse solito Y ahora Con los músicos ¿Cómo eres? Ahora Antes de empezar A cantar Por ahí había Una cuerda De la guitarra Una desafinada Y rasgué Y de repente Paulina dice Afina la primera Y enseguida Mar Y ahí fue Con Paulina Pero para El oído de Paulina ¿Cómo eres con los músicos También? Me imagino Que ahí sí Ahí sí no hay cuento Ahí sí no hay broma Ni se relaja mucho Tiene que estar bien afinado Yo les adoro A mis compañeros Justamente A los músicos Que están ahora Ahí trabajando conmigo Les quiero Les quiero como Si fueran mis hijos Les quiero como Como compañeros Pero ellos saben Que cuando hay que trabajar Hay que trabajar Sí Que cuando hay que reírse Y están como loquitos Hay que reírse Felizmente En el grupo No existe Ni el traguito Ni el cigarrillo Porque yo Claro Yo no fumo Yo no tomo Y entonces Mis compañeros Saben también Que estas reglas Hay que cumplirlas Mientras se está trabajando Mientras estamos trabajando Pero ya después Si alguien quiere Después del show Llegamos al hotel Y quiere irse Por algún lado Pues mi hijito Váyase Y lo mío Es cumplir Confirme ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto Disciplinado Ya Perfecto Paulina La música de ahora Porque Y voy a hacer Dos preguntas En la misma Se piensa Se piensa que los boleros Que los pasillos Los pasacalles Son de las abuelas Y las madres Y ahora la juventud Y yo soy relativamente joven Pero yo crecí en Cuba Escuchando todas esas canciones Y escuché boleros Y a mí a veces Me suena un poco ruidosa La música de ahora Y hablo Que si los reguetones Que si el otro ¿Qué piensas tú De esta música de ahora Y de los jóvenes Que tal vez han dicho Eso no es para mí Escuchar a Julio Jaramillo No es para mí Eso déjaselo a la abuela ¿Qué piensas tú de eso? A ver Felizmente En los shows Que hemos tenido Si tengo público joven Si hay niños Hay jóvenes que cantan Los temas que nosotros hacemos Y como tú dices Mi alhonra La música actual La música actual No toda Alguna que otra se salva Pero tampoco es Como de mi agrado ¿No? Este yo estoy un poco luchando Entiendo Y también respeto A los compañeros Que lo hacen El reguetón Que si lo urbano Yo misma estoy luchando Porque en mi casa Willy está haciendo música Y entonces estoy luchando Un poco con el Willy Porque Y Wilito está haciendo Un poco de música urbana Y entonces Menos mal que el Willy Hace bonitas canciones Y todo Porque Mamita ¿Qué le parece? Ve, ve, ve Por Dios Pero cuando me viene Con una cosa bonita A ver Sí, pero mira Wilito En esto Trata de hacerlo así Ahora Mi lucha es porque Le digo al Willy A ver Wilito Yo sé que todo Tiene su época Yo sé que este Este tipo de música Y a lo mejor Va pasando Como Algunas canciones Han ido desapareciendo Algunos ritmos Y entonces Wilito Yo sí quisiera Que le des la importancia Que merece La música nacional Es verdad Canta conmigo Como dos o tres temas Nacionales Pero yo sí quisiera Que Más adelante O cuando el Willy Se decida Porque no le voy a obligar Haga música nacional ¿Y sabes por qué? Porque hay muy pocos Intérpretes Intérpretes Solistas De música nacional Willy ¿Sí lo harías? Ah se quedó pensando Se quedó pensando Pero yo sé que lo haría Claro que sí Tiene que hacer Aquí está Willy Tiene que hacer Dice no lo voy a obligar Pero tiene que hacer Tiene que hacer En algún momento Y si no vas a ver Aquí está Willy También acompañándonos A Paulina Y a nosotros Aquí Y qué maravilloso Que se una Que se una La familia Y claro que sí Y usted cree Que el bolero Y el pasillo Llega un momento En donde ya no se escuche más No No verdad Jamás Jamás Es más Te cuento Mi alondra preciosa Estamos preparando Un CD De boleros Porque a mí me encantan Los boleros O sea Me encantan Los pasillos Los boleros Los tangos La música Que me trae un mensaje Me encanta Y justamente Estamos preparando Un disco Con boleros Perfecto Y algo que yo sí La escuché en una entrevista Y decía Que por favor Creo que por aquí Lo tenía anotado Que no cambiaran O que no modifiquen O que no alteren La música nacional O sea Que de repente El pasillo Lo conviertas En un reggaetón O que de repente Un bolero Lo conviertas En una cumbia ¿Por qué el pensar Que tiene que Quedarse tal Y como surgió Paulina? A ver No solamente Porque hay que ser Respetuoso De la cultura Y de nuestros Antepasados A ver Yo digo Si tú coges Un pasillo Vamos a poner el caso Vas a coger un pasillo Y luego vas a grabar Puedes enriquecerle Sí Musicalmente Puedes ponerle violines Pone hasta Una guitarrita Por ahí Que suene Algo eléctrico Pero guarda El compás El pasillo Es tres cuartos Y será tres cuartos Por siempre Jamás Amén El pasacalle Es pasacalle El albaso Es albaso Entonces yo digo A ver Los compañeros Que se dedican A hacer Tecnocumbia O tecnochicha Lo que sea ¿Por qué No tienen La valentía De sacar Ritmos O canciones Nuevas Y con eso No faltan El respeto A la cultura Musical Ecuatoriana Y la cultura Musical Ecuatoriana Es muy rica Y sin embargo Y lo digo Desde mi punto de vista Porque yo soy extranjera Llegué hace 17 años Y cuando a mí Me enseñaron Julio Jaramillo Y me enseñaron Los pasillos Y yo cantaba Yo a veces Hablaba con mis amigos Y me decían No, no Eso ya no lo escuchamos Y yo pienso Que no sé Si usted comparte conmigo Pero que falta todavía Que el ecuatoriano Sienta muchísimo más amor Por la música ecuatoriana Nos falta patriotismo Patriotismo Yo sí considero Que en eso Estamos atrasados Con relación A otros países Mira tú como México Como Colombia Exacto Y la misma Cuba Entonces Yo sí creo Que es primero Ecuador Segundo Ecuador Tercero Ecuador Y eso sí falta Sí nos falta Quizá nos falta Programas De música nacional Que nos ayuden Un poco En las emisoras Un poco En los canales De televisión Y forjemos Forjemos El cariño Por el arte Y la cultura nacional Y tiene toda la razón Porque uno va a México Y por Dios santo La música mexicana La colombiana Y la cultura Y el amor que se siente Y eso a mí Y la identidad ecuatoriana A mí me parece tan hermosa Y siempre nos enfocamos En que si la comida Y esto Y no por Dios Si tenemos unos artistas Con unas voces Con unas letras Que deberíamos destacar Y en el extranjero Creo que sí nos valoran Muchísimo más Que incluso internamente Y lo digo Porque usted ha ido A muchísimos países Y usted llena estadios Y ahí está todo el mundo Viendo a Paulina Tamayo Y escuchando los pasillos Julio Jaramillo Y ahí están Y cómo es ese cariño Que recibe en el extranjero Sobre todo Estos compatriotas Que han tenido Que dejar su patria Y por lo menos En usted Encuentran ese pedacito De Ecuador Sí, yo ahí veo La responsabilidad De nosotros los artistas Vamos llevando Un poquito De la patria A cada sitio Que vamos Vamos llevando Por lo menos La cultura musical Y yo en mi caso Les hablo Yo viajo con músicos Este Yo no he cantado Con pistas Es más No lo puedo hacer Y saben por qué No lo puedo hacer Porque yo nunca canto igual O sea Nunca he cantado con pistas Nunca he cantado con pistas Jamás Y nunca canto igual Y nunca canto igual Porque Omarcito está aquí Y él sabe que A veces Yo por decir Canto Este Morena la ingratitud Ay, ay Corto Entonces habrá unos dos compases O a veces estoy con todo el humor Y digo Ay, ay A largo Entonces con una pista No puedes No me puedo Te limita Me limito Y me tengo que regir Y eso a mí no me gusta Entonces Estoy con el Omarcito Y yo estoy agradecida De mi precioso Omar Porque así es como me encanta Sí O sea Una guitarrita y la voz Y cuando estoy en el escenario Y llego al extranjero A cantar un pasillo Con músicos en vivo No tienes idea Cómo la gente Llora A veces Hemos terminado Llorando a todo mundo Pero hay gente que Se ha arrodillado Qué lindo Ay, no, no Sí conmueve Sí conmueve Sí aquí lloro Y yo allá en el extranjero Es peor Hay una cantante Bueno Una preciosidad Que tenemos en Cuba Que se llama Mara Portuondo Y ella Y me acordé Porque ella Nunca canta igual Y mi mamá Cuando era chiquita Me decía Escucha la canción Y después la veíamos En la televisión Yo decía Pero él a mí me acaso Y decía Sí Porque nunca canta igual Y el sentir Era una cosa Que te transmitía por dentro Y me acordé ahora Cuando usted Es así Nunca se canta igual Hay la canción De los Andes Por ejemplo Que es una canción Lindísima Que me ha identificado mucho Pero yo nunca le canto Igual a la canción La podemos cantar Un poquito A ver mijo A ver Omar Está afinada la guitarra Sí, sí En las alturas De las montañas Existe un Pobre rancho Una viejita Todas las tardes Llora y suspira Triste es la vida Y así Quiero mejor Morir Y ahí me queda Ay, qué lindo Yo quiero que Ya no quiero Ya no quiero preguntar más Solo quiero seguir Escuchando a Paulina Paulina, qué hermoso Otra vez Se siente Esa emoción Y me gusta mucho Y eres espectacular también Omar, esa guitarra Es maravillosa ¿Qué amas de Ecuador? Todo Soy muy orgullosa De haber nacido En mi patria Soy corazón Amarillo Azul y rojo Soy hincha del equipo El nacional Pero el nacional Porque todos los jugadores Y los futbolistas Son ecuatorianos Me encanta Amo el arte Amo la comida Amo el idioma Amo las costumbres Amo el páramo Amo la costa Amo las islas galápagos Bueno Dios bendito Que me dejó nacer en Ecuador Qué lindo Y comida preferida Acá Tengo Me encantan los mariscos Pero también me encanta La fritada Sí, sí, sí La fritada de Quito Es súper rica Buenísimo Es buenísimo Paulina Y algo que No te gusta Hay algo que tú Últimamente digas Últimamente o siempre digas Ojalá yo pudiera cambiar Esto del país ¿Qué podría ser? Los políticos Los políticos Te cuento Que me han ofrecido Entrar a la política Algunos partidos Que para que sea Consejera Consejal Que para que sea Después del alcalde ¿Cómo es ese nombre? ¿Qué es la? ¿El prefecto? Prefecta ¿Ya? A ver ¿Y esto sí? ¿Asambleísta también? ¿Asambleísta también? Entonces voy a decir Muy clarito Y que me escuchen bien Con todo el respeto Y el amor Yo nací para cantar Yo no me voy a vender Por nada del mundo 51 años de vida artística Me ha costado Lágrimas 51 años de música Me ha costado Que mi público me ame Me quiera y me respete Eso No cambio por ningún Partido político A mí Siempre me recordarán Como una cantora Que hizo patria Con la música ecuatoriana No como política Por Dios Por Dios No me llamen A insistir Que entre a la política Eso sí Más claro Que el agua imposible No me moleste Paulina Tu mayor Temor En el tema musical Por ejemplo ¿Te has quedado alguna vez Sin voz Y te has puesto nerviosa ¿O ese no sería Tu mayor temor De quedarte sin voz? Sabes que No he tenido ese problema Siempre te cuidas Siempre me cuido Este Yo sí cuido Mi herramienta de trabajo ¿Cómo la cuidas? No me he quedado Nunca sin voz Es más Si me ha dado Esas amigdalitis Y las gripes Me ha afectado más Que esta La nariz Un poco La tos Eso Pero Dios Bendito Nunca me he quedado Sin voz Si me cuido Por ejemplo Las cosas frías Ya Heladas Nunca tomo No tomo No tomo Si las agüitas De té Me ayudan La alimentación También Consumo bastante Jengibre Miel de abeja Tomate de árbol Y Si no estoy cantando Yo siempre estoy tapadita Mi garganta Y nunca grita Y no Y sabes que es buenísimo Por ejemplo Este si va a un consejo Sí Mis compañeras saben Cuando yo voy a cantar Cuando yo voy a tener un show Yo soy muda Todito el día No hablo Entonces Quiero alguna cosa Y No hablo Porque las cuerdas vocales Se agotan más Hablando Que cantando Sí Entonces No hablo Díganmelo Mis La semana pasada hice una entrevista Sin voz Y era terrible Y ese es mi mayor tema Porque yo soy actriz Y siempre estoy Yo sí hablo Pero como loro Paulina Y siempre estoy hablando Y ojalá pudiera seguir su consejo Pero es una cosa que Pero no puedes Claro Te toca Te toca hablar Tengo que hacerlo Paulina Y su mayor orgullo Más que sus hijos Porque ya lo había mencionado Su mayor orgullo O el momento En donde usted más orgullosa Se ha sentido En su carrera O en su vida personal Creo que Hoy estoy pasando El mayor orgullo De mi carrera Porque cumplir 51 años De vida artística Y tener el respaldo Y el cariño De mi público Como yo siempre digo Creo que el Grammy Más grande que me he ganado Es el amor del público Porque no tienes idea En cada show Ahora mismo Que regresamos A hacer los shows presenciales Cómo se siente Esa buena vibra Ese amor Que el público Te entrega Y para mí Eso es más que un premio Y ahora Eso justo Los shows presenciales Cuénteme cómo fue La pandemia Paulina Porque en ese momento Empezaron Después de un tiempo Empezaron los shows virtuales Pero yo me imagino Que también es un poco difícil Cantarle a una pantalla Y no ver a todo tu público ¿Cómo fue Paulina En la pandemia? Sabes que nosotros Fuimos los pioneros En hacer el show virtual Pero lo hicimos Porque ni yo me aguantaba Ya sin cantar Extrañaba Extrañaba Mis compañeros Extrañaba Por lo menos Si hubo esta puerta Esta ventana abierta De poder hacer Los shows virtuales Y en los mensajes Que mandaba el público En las fotos Que nos mandaban Yo me sentía Pero así Feliz Porque decía Ya por lo menos Les veo Aunque sea atrás En una pantalla No es lo mismo Y nunca será Lo mismo cantar En un show virtual Que un show presencial Por supuesto Jamás Jamás ¿Y cómo surge La más grande del Ecuador? ¿En qué momento ya es Paulina Tamayo La más grande del Ecuador? En toda la noticia Lo veo ¿En qué momento pasó? A ver Tengo que agradecerle Al chinito Jorge Carrera Que ya no está Con nosotros Pero él fue Quien me puso Seudónimo De la grande del Ecuador Y era porque En un show El chinito Carrera Me dice Yo ya no sé Cómo presentarte Pero yo tenía Pero yo tenía Como unos 12 15 años De edad Por ahí Y me decía No sé cómo presentarse Si la mejor artista Si la voz de oro Si Yo te voy a decir La grande del Ecuador Y de partir de eso Entonces seguimos Siendo la grande del Ecuador Que eso Si es una responsabilidad inmensa Una responsabilidad inmensa Para esta Su servidora Porque como la grande del Ecuador Como este nombre dice Hay que ser grande En todo el sentido De la palabra Así es Y en el trayecto En tu carrera En tu vida profesional Yo me imagino Y sé también Porque a las mujeres Nos ha costado De alguna u otra forma Incluirnos en la sociedad Por todo lo que pasa a diario Y a nivel artístico Las mujeres también pasamos Por mucho trabajo ¿Sentiste en algún momento Discriminación? ¿Sentiste en algún momento Que Es una mujer cantora Mejor no Mejor escuchamos a un hombre Mejor invitamos a un hombre A cantar ¿O eso nunca te pasó? Nunca me ha pasado Nunca me ha pasado Por eso digo Me siento una Una mujer bendecida Una artista bendecida Un ser humano bendecido Porque desde que me inicié Mi carrera Mi alumna querida Y esto lo digo Con toda la humildad No se vayan a confundir Nunca he golpeado puertas Me han llamado Y por eso es que yo me siento Tan agradecida ¿No? Porque cuando empecé A los seis años de edad Enseguida ingresé A la compañía Del primer actor ecuatoriano Don Ernesto Albán Donde muchos artistas Que no hubieran querido Por formar parte De este elenco artístico Pero me llamó Don Ernesto Albán Y desde los seis años Hasta los quince años Por formar parte De este grupo ¿No? Y desde entonces Mira tú Me han llamado Para que vaya a cantar En las embajadas Después me llamaron Para que vaya a participar En el Festival de Juventudes En Acarigua, Venezuela Y entonces traje el premio También para Para nuestro bello país Yo tenía ahí unos trece años Creo Con el vaso Avesilla Y ganamos Este Este Esta competencia Digámoslo así Y a partir de eso Siempre Ay Con la bendición de Dios Nos han Nos han buscado Paulina Cuando los niños Eran chiquitos Willy y Pau ¿Le cantabas Canciones de cuna? No Nunca No Mejor venga Y mi hijito Cantemos Parece mentira No porque A ver Este Mi honra Cuando yo viajaba Y Viajaba con los hijos Yo decía con el circo Con todo el circo Con la persona Que me ayudaba Y todo Con biberones Con pañales Entonces Mira que cuando Yo salía a cantar Para mí Mi paz y mi tranquilidad Era verles A mis hijos Sentados en primera fila Y entonces yo podía Desarrollarme Con tranquilidad Y entonces ellos Aprendieron a amar La música nacional Y aprendieron a respetar La profesión de la mamá Cuando ya Llegaba Diez de la noche Once de la noche Obvio Los niños Les cogía el sueño Y que hacíamos Presten el estuche De la guitarra Ahí les acostábamos Así que esa fue La cuna de mis hijos Los estuches De la guitarra Y del bajo Mi mamá Me cantaba una canción Que cantaba Bola de nieves ¿Cómo era? Mamá la negrita Se le salen los pies De la cunita Y la negra Merced Ya no sabes Qué hacer Tu drum De negrita Que yo va A comprar Nueva cunita Que tendrá capitel Y también Cascabel Y la canto para mi mami Que está viendo Porque el amor por la música También me surge por ella Qué linda Y el estudiar música Y el estudiar teatro También Y creo que es muy importante Y tú le has dedicado También tu carrera A las madres Sí, sí, sí Y le has cantado Mucho a las madres ¿Cómo se llama tu mamita? A Leida A Leida querida Mira Soy Paulina Tamayo Y te mando Desde Quito Ecuador Este abrazo Inmenso Nosotros de alguna manera Estamos unidas Porque tú también Eres artista Y déjame felicitarte Por la hermosa Hija Que tienes Eres una belleza Gracias Paulina Pero eso Eso de dedicarle A las madres También Porque las madres Yo en todo momento Veo Y he conocido a muchas Que durante su trabajo duro El trabajo Donde sea que estén Siempre están escuchando Su canción Y siempre sienten nostalgia Y sobre todo Las madres ecuatorianas También sienten Ese pasillo dentro ¿Cómo vas a cantarle A las madres del Ecuador? Cantarles A las madres del Ecuador Es como cantarle A mi mamá ¿Y sabes por qué? Porque yo veo En todas las mamitas A mi mamá Y como siguieron Mi carrera Desde cuando yo era niña Entonces tengo Un montón de mamitas Un montón de abuelitas Pero si quiero Me permitas Mi preciosa Dedicar estas palabras De agradecimiento Y decir que A mi Consuelito Vargas Que ha sido Mi maestra Cuando yo era niñita Siempre soñé Ser como la Consuelito Vargas Que es una cantora Argentina Que se radicó Aquí en el Ecuador Y hizo el trío Los Reales Con el Homerito Hidro Consuelito Si llegas a ver Este programa Quiero que sepas Que por siempre Serás mi maestra Y que ojalá Un día Yo pueda llegar A ser como la Consuelito Vargas Ay que linda Paulina Una canción Que no puede faltar En uno de tus conciertos Esta canción Que te voy a dedicar Que justamente La grabé Con mi Consuelito Bella Y este es un pasillo Hermoso De una compositora Ecuatoriana Para ti Mi Consuelito Y dice Amor profundo Para ti Siento un dolor Profundo Y ahora Y ahora comprendo Como llegó hasta a mí Este sentimiento Cuando pensaba Que todo lo bueno De mí se alejaba Llegó tu imagen Llena de hermosura Llena de ternura Es tu sonrisa Tu mirada tierna La que llena mi alma Son tus caricias Las que me regalan Esta dulce calma Quiero que tú te quedes Dentro Muy dentro Quiero que no se acabe Este sentimiento Cuando pensaba Que todo lo bueno De mí se alejaba Llegó tu imagen Llena de hermosura Llena de ternura Es tu sonrisa Tu mirada tierna La que llena mi alma Son tus caricias Las que me regalan Esta dulce calma Ay, por Dios Ay, qué hermoso Cómo continúo Pero si me ha sacado Todas las emociones Ya no Así no se puede, Paulina Así no podemos No podemos No podemos Paulina Este Usted se sabe Todas las canciones A mí me cuesta Aprenderme canciones Por ejemplo Aprendo las preguntas Los diálogos Pero las canciones Me cuesta Y ahora cuando Entraba su hijo Usted se recordaba De las cosas Y su hijo decía No, pero si es Es una historiadora Se sabe todo Es una biblioteca Es una biblioteca En esa Musical En esa cabeza ¿Se le ha olvidado Alguna vez Alguna canción? Sí, sí, sí ¿En escenario? En escenario No, cómo fue, por favor Qué miedo A ver, me olvido Y son canciones Que casi siempre Estamos cantando Pero a veces Se nos cruzan Entonces, ¿yo qué hago? A ver, vamos a cantar Público hermoso ¿Te acuerdas, amor? Pero me parece que era Vengo a decirte Que te estoy queriendo Desde el momento Y no me acordaba Que sigue Sí, sí Vamos Vamos Corresponde El público me ayuda ¿Y se pone tensa En ese momento? No, no, no Yo estoy de lo más tranquila Porque si me pongo tensa Ya no me voy a acordar Nunca mal Pero entonces Hay que seguir Hay que seguir Y ojalá el público No se dé cuenta Ay, caramba Qué hermoso Y eso siempre pasa Imagínense En el escenario Yo sí me pongo Pero me entra un calor Y de repente sale ahí Lo que tenía que decir Y ahí respiro un poco María Luisa Ceballos Se llama su mami Y han cantado también juntas He estado viendo un video En donde ella se llenaba De emoción Y hablaba de usted Y que siempre sigue cantando ¿Qué le dirías a tu madre Que no le hayas dicho nunca Tal vez? A ver, mi mamita preciosa Mi negrita bella Mi María Luisa Gracias por haberme heredado Esta voz Yo sé que De usted, mamita Viene esta genética Y tengo que agradecerle Porque Esta es la mamita Que Dios me mandó Que gracias a Dios Usted está con vida Me acompaña Y usted siempre será para mí Mi referente Siempre Siempre está aquí En mis oídos Cuando me decían Mientras más grande seas Más humilde Porque la humildad Te va a abrir puertas Aquí está tu hija Mamita hermosa Y así es confirmado Porque la energía Que transmite Es maravillosa Paulina Y a los padres Hablemos de los padres También porque ya llega Ya se acerca El día de los padres Sí, sí Ahora sí Mi preciosa Mi alondra Permíteme hacer una invitación Adelante Quiero invitarles A todos los papitos Y a las mamitas Que también quieran Este Festejar al papito Vamos a tener Un show En el Teatro San Gabriel En el Nuevo San Gabriel Un homenaje A todos los papitos Este es un show Completamente en vivo Va a ser una Un show especial para mí Porque voy a compartir Con todos ustedes Solamente yo Y claro Sí quiero también Agradecer al Carlitos Bedoya Que nos va a hacer El favor De abrir el espectáculo El Carlitos Bedoya Canta hermoso Va a ser un homenaje A José José Pero papitos lindos Quedan invitados El 18 de junio En el Teatro San Gabriel Vamos a tener Dos funciones A las 6 de la tarde Y a las 8 y media A las 9 6 de la tarde Y 9 de la noche Ya los tickets Los pueden conseguir Ahí mismo en la boletería Del teatro Ahí se la están vendiendo Y apúrense Porque el teatro Solo tiene capacidad Para 700 creo Personas Y se están vendiendo bien Para mí Va a ser un agrado Hacerles un concierto Así muy íntimo Y cantarles Al rey del hogar Y antes Y antes que me Conceda un pedacito De lo que puede cantar Quiero decirles Que Willy y Paulina Nos han regalado Dos entradas También para sortear Que yo me he olvidado De decir Yo me he olvidado Que estoy grabando Por si acaso Y me he olvidado De decirle a la gente Que gracias por estar En el programa Por suscribirse Al canal Ingobernables Por ver Primera Cita Por comentar Por dar like Muchísimas gracias Sígalo haciendo Y también ahí En el super chat Puede apoyar A este medio digital Para continuar Haciendo esto Que estamos Haciendo con mucho amor Para ustedes Que es Primera Cita Entonces Les digo que nos han regalado Dos entradas En Quito En el teatro San Gabriel San Gabriel Para que usted Se lo puede ganar Comente Comente Después en este video Comente Síganos en las redes sociales También como Ingobernables En Twitter Alondra Santiago también En Twitter En Cuba Alondra Para ver cómo vamos a hacer Este sorteo Vamos a hacer una semana Y usted se lo puede ganar Pero comente Comente Todas las veces que pueda Para ver si yo veo su nombre Por ahí usted se lo gana Y no se va a perder Este concierto Por ejemplo ¿Alguna cancioncita? Por ejemplo A ver cómo decía Si mi hijo Ustedes paren ahí Y es que me da pena Muy alto Muy alto Y es que me da pena Muy alto Y es que me Un poco más bajo Y es que me da Y es que Muy alto Está todavía muy alto Y es que me da pena Ahí va Ahí va Y es que me da pena Empezar a ser viejo Ahí estamos Ahí estamos Y entonces este va dedicado Para los papitos Y dice así Esta es una canción hermosa Del compositor Roberto Calero Piedraíta Que ya no está con nosotros Pero es un pasillazo Y dice así Y es que me da pena Empezar a ser viejo Y pensar que la muerte Muy pronto me ha de llegar A ver vamos mi hijo Muy pronto me ha de llegar Muy pronto me ha de llegar Y es que me Por si acaso Esto nada de corte ni nada Omarcito cuidado Omarcito cuidado A ver mi hijo Cuidado Ya vamos Y es que me da pena Empezar a ser viejo Y pensar que la muerte Muy pronto me ha de llegar Y es que me ha de llegar Y es que me da pena Empezar a ser viejo Y pensar que la muerte Muy pronto me hace llegar Esa es Esa es Ahí está Ahí está bien Omar sudó un poquito Dijo Ay, ay, ay Pero qué lindo Va a ver Omarcito Qué bueno Ya casi Ya casi estamos terminando Paulina Recuerda igual Que el sábado 18 de junio Va a haber dos funciones A las seis Y a las nueve de la noche Teatro San Gabriel Tenemos dos entradas Que ahí las vamos a sortear Con ustedes Para que se puedan ganar Sí, sí, sí Les vamos a esperar Porque va a ser un concierto Muy íntimo Vamos a estar con los músicos En vivo Ustedes ya saben Como nosotros trabajamos Y claro Hay que festejar Al rey del hogar Como se merece Y para ir terminando Los músicos ecuatorianos Cuál es su opinión De la música recién Que se está haciendo en Ecuador Qué hace falta Qué necesita la música ecuatoriana Para que siga impulsando También artistas Antes que nada Patriotismo Sí, sí Sí, sí, sí Antes que nada Patriotismo Aquí hay súper buenos Compositores Hay muy buenos músicos Este Yo admiro muchísimos Compañeros Y compañeras Y a lo mejor Lo que nos falta Es promoción también Sí Y Y también inversión Yo digo Hay que invertir Hay que invertir En uno Hay que invertir En músicos Hay que invertir En vestuario Hay que diferenciarse En maquillaje Todo es inversión ¿Y hay poco apoyo A los músicos ecuatorianos Por parte de instituciones Culturales Por ejemplo? A ver No me No me voy a quejar Yo en ese sentido Porque Yo me he sentido Muy respaldada Por los periodistas Por la televisión Por mi público hermoso Pero sí creo Que hay instituciones Gubernamentales Que sí deberían prestar El apoyo Necesario A nosotros Los artistas Que somos los verdaderos Embajadores De nuestro país Y que vamos llevando La riqueza cultural Musical A los diferentes A las diferentes Partes del mundo Así que A las personas Del gobierno En turno Pongan atención Al arte ecuatoriano Así es Paulina ¿Usted da clases También de música De canto? Yo creo que más adelante Más adelante Más adelante Pero se han acercado Me imagino Muchísimas personas Sí, sí, sí Más adelante Porque por el tiempo Un poco apretado Que tenemos Gracias a Dios Sí Estamos trabajando Y No tengo mucho tiempo Pero esperen Esperen un ratito Y yo misma iré Anunciando Donde va a ser La escuela De canto De Paulina Tamayo Perfecto Ahí voy yo Sí Yo voy para allá O Marito nos acompaña Pero ¿Y qué consejo Le darías a Sobre todo Me voy a enfocar A las niñas Y a las adolescentes Que quieren cantar Hay algo que yo Vi siempre por acá Que es Los padres a veces No quieren que los hijos Sigan temas culturales Que no sean actrices Que no sean Porque dicen que no Uy que se van a morir de hambre Que eso no da plata Que eso no está bien Que O si lo siguen Mejor que sea algo más popular Para que se acerque Un poquito más Al presupuesto Y sin embargo Yo que vengo de un lugar En donde el arte Es lo principal Y hablábamos con amigos El otro día Y decía Si en todas las escuelas Paulina La música O el teatro O el arte en general Fuera una materia Base No extracurricular Base Podríamos cambiar El país Desde la sensibilidad Y podríamos cambiar El mundo El mundo ¿Qué consejo Le darías también A todos ellos Que quieren seguir la música? A ver Yo siempre digo Quieres ser algo Sigue tus sueños Vaya y golpee puertas Estudie Prepárese Porque si bien es cierto Dios nos manda Con los talentos A mí me regaló Estas cuerdas vocales Pero yo no me quería ir Yo estudié Yo me preparé Yo cuando viví En Estados Unidos Tuve que entrar A aprender Canto Técnica de canto Vocalización Un poco de desplazamiento escénico Porque esto Es mi profesión Y uno tiene que ser completo Entonces Busque Busque Cumpla sus sueños Logre lo que usted quiere Pero sí Prepárese Prepárese Así es Y ya por último La última petición Porque esto ha sido Un concierto privado Para mí Y para todos Los que están aquí Que han disfrutado Podemos cantar sombras Sí Con todo gusto Usted empiece Usted empiece Pero ayúdeme Con la afinación y todo Cuando tú Estará bien para ti Ahí Te hayas ido Cuando tú Ahí está Ya Eso Vaya usted A ver si no se me olvida La letra No Yo te voy corrigiendo Aquí está tu pollo Dice así Cuando tú Ah no Ves Empecé desafinada Cuando tú Cuando tú Ya Estamos Que me regaña Paulina Cuando tú Te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocar este idilio En las azules horas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Bravo Paulina Estamos en el arte Quiero agradecerte también De corazón El espacio que me has brindado Y decirte que Me he sentido muy cómoda Que no suelo ser No suelo ser así Pero sí O sea Tu confianza Tu honestidad Y Esa linda vibra que tienes Pues Me permitió ser Paulina Tamayona Esta tarde contigo Me encanta Muchísimas gracias Tengo el corazón Muy lleno de emoción Ya lo sabe Recuerde que esto es primera cita Todos los domingos A las 8 de la noche Conversamos con personalidades Del Ecuador Con músicos Conversamos con artistas Con políticos Con abogados Con todos Para conocer ese lado humano Que también todos tenemos Recuerde que los domingos Una cosita Solo una cosita Agradecer a mi Omarcito Omarcito Castañeda Gracias Mi hijo bello Por estar conmigo Eso no pasa Omar que es musicazo De verdad que sí Y a todos los jóvenes También decirle Que estudien música Que esto Lo que logra Es una sensibilidad tremenda Y como dice Paulina Podemos cambiar el mundo A través del arte Gracias por escuchar Primera cita Gracias por vernos Gracias por dar ese like Por suscribirse Por comentar Por apoyarnos Con un poquitico De lo que usted tenga Eso para nosotros Es bastante Así que nos vemos El próximo domingo A las 8 de la noche Por el canal de Ingobernables Esto es Primera Cita Paulina Nos vamos con algún pasillito Algo así ¿Usted no quiere que hagamos Algo como alegre? Algo alegre Claro Cuando vengo Nomás vengo Puede ser mi hijo Perfecto Ya Ay cuando vengo Nomás vengo Ay cuando vengo Nomás vengo Ay ya sabrán Pa' lo que vengo Ay ya sabrán Pa' lo que vengo Ay huyayay Ay a darte mi corazón Ay a darte mi corazón Ay que es lo único que tengo Ay que es lo único que tengo Ay huyayayay Chao Gracias Ay que es lo único que tengo 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 ¡Suscríbete!